Se enamoró en otra época. Salió con una muñeca inflable. Se casó y cometió el crimen perfecto. Y hasta lo dejaron. Especial en una relación con Ryan Gosling. Esa persona con la que quieres algo más que ser amigos y ver sus fotos en redes sociales. Este lunes, All Good Things. Orizat. ¡Gracias!